Hoy continuamos con la serie revisando setups. Al igual que en los últimos capítulos, hoy también vamos a tener setups de suscriptores. En esta serie de vídeos ya sabéis que escojo 4 setups y vemos absolutamente todos los productos que lo conforman. Comento su estética y si se me ocurre alguna sugerencia, también la doy. Si quieres aparecer en alguno de los próximos vídeos de esta serie, recuerda mandarme fotos de tu setup de calidad e iluminadas junto a una descripción de todo lo que tienes al correo de la descripción, setupstelekin arroba gmail punto com. Por último, os recuerdo que en la descripción tenéis todos los nombres y enlaces de todos los productos que aparecen en los setups de hoy, por si alguno os mola y queréis echarle un ojo. El primer setup de hoy nos lo envía Ángel y sinceramente es un gran candidato a ser uno de mis setups favoritos de todos los que hemos visto de suscriptores. Y eso que hoy el nivel además está muy alto. Desgraciadamente es el que menos rato vamos a ver de todos, ya que no cuenta con tantos artículos como el resto de setups. Pero bueno, las primeras impresiones son geniales. La foto me gusta mucho a pesar de ser oscura y la combinación de rojo y blanco con la pared negra me encanta. Empezamos viendo el escritorio. Bueno, lo poco que podemos. El color me agrada bastante y siento que queda bien con el resto del setup. Desgraciadamente no voy a poder deciros modelo exacto ni del escritorio ni de la silla, ya que me comenta que es de una tienda de muebles local, por lo que pasamos directamente con los monitores, que bueno, realmente es solo uno. Estéticamente queda bastante bien, pero lamentablemente no sabemos las especificaciones completas de este. Solo sabemos que es marca Samsung y que tiene un tamaño de 27 pulgadas. Tamaño muy correcto si tan solo vas a tener un monitor y no va a ser ultra wide. Supongo que no será un monitor con alta tasa de refresco ni nada por el estilo, ya que parece un setup bastante enfocado en la productividad. El monitor secundario, por llamarlo de alguna manera, es un iPad Pro, que debo decir que le da un toque genial estéticamente al setup, pero no sé hasta qué punto puede ser útil o no molestar a la hora de utilizar el ordenador. Vamos con los periféricos, que oye, para ser un setup de productividad, no es tan mal. El ratón es el Magic Mouse de Apple, que combina bastante con el setup, y que era bastante predecible viendo que tenía iPad. El teclado, por otro lado, es un Dukuler CK62, que viene a ser el típico teclado 60% de gama baja. Estéticamente muy bonito, pero yo ya sabéis que personalmente no soporto este formato por falta de teclas. Recomiendo como mínimo un formato de 65%, e idealmente un 80%, que es mi favorito. Pero vamos, en combinación, unos periféricos que combinan genial con el setup, aunque no son de mi estilo. En cuanto al audio, no vamos a poder ver demasiado, tan solo comentar que tiene unos Corsair Void Elite como auriculares, bastante bien, y colocado sobre el soporte Corsair ST100, que si bien es muy chulo y algo útil, para mí es un gasto demasiado elevado para lo que realmente ofrece. El resto de cosas que podemos ver por el setup son una Xbox One, un Google Nest Hub, un soporte para móvil con carga inalámbrica, la típica lámpara de luna y otra lámpara de escritorio que para mi gusto ocupa demasiado. Recomendaría que la cambiara por una de monitor y así despejaría bastante espacio del escritorio. Por último, como siempre, hablar del PC, que en este caso es un MacBook Air, por lo que no vamos a entrar en detalles. Mi conclusión de este setup es bastante básica. Estéticamente me parece que ha quedado genial y tiene la típica estética de setup de productividad que tanto me gusta. El cable management no sabría decir qué tal está, porque no se puede ver, por lo que mi única recomendación sería cambiar la lámpara del escritorio por una de monitor, como ya he dicho, para así tener todo un poquito más recogido y ganar ese espacio que nos está quitando. El segundo setup de hoy nos lo envía Fran y es uno bastante curioso y que probablemente no es para el gusto de todos, aunque a mí debo decir que me ha encantado. Pero está bastante lejos de ser el típico setup gaming. La pared está toda decorada con cuadros de la saga Souls colocados simétricamente. Debo decir que esto para mí es lo mejor del setup. Las primeras impresiones son muy buenas, es un setup temático muy bien llevado a cabo en el que no veo casi nada por mejorar, y además es un gran punto positivo que sea fan de la saga Souls. Empezamos con el escritorio que quizás es lo que menos me gusta del setup. Funcionalmente cumple sin duda, ya que se ve un escritorio muy robusto, pero estéticamente otro tipo de escritorio como uno con cajoneras o elevable quedaría bastante mejor. De todas formas, no digo ni que lo cambie ni nada por el estilo, ya que no queda mal y no es que sea necesario cambiarlo. Seguimos viendo la disposición de monitores, que es una de las más extrañas que hemos tenido en la serie. Tenemos en el escritorio el monitor principal, que es un BenQ EW2780Q, monitor de 27 pulgadas, con resolución QHD y panel IPS, pero más enfocado a productividad que a gaming, porque para gaming tiene el secundario, que no sabrías incluirlo como monitor secundario o como televisor aparte, pero si te fijas está conectado al ordenador, por lo que creo que la manera correcta de llamarlo sería monitor secundario. Es un televisor LG de 43 pulgadas, que el modelo exacto os lo dejo en la descripción, y cuenta con resolución 4K y panel IPS. Supongo que donde jugara será en el televisor y con mando. En sí, la combinación mola y estéticamente me gusta mucho lo diferente que se ve en comparación al resto de setups convencionales, por así decirlo. Pasamos con los periféricos, que también es una buena combinación. El ratón es el clásico Logitech G305, gran opción calidad-precio y ratón que he utilizado durante mucho tiempo por lo cómodo que es, y el teclado es un Durgo Taurus K320, teclado de formato TKL bastante bonito, pero del que no había oído hablar, la verdad. En cuanto al audio, tenemos bastantes cosas a pesar de que no se ve todo en la foto. Los altavoces, que sí que los vemos, no nos comenta el modelo exacto, y me resulta imposible identificarlos, evidentemente. En cambio, los auriculares comenta que son unos Audio Técnica ATH-M40X, y no los vemos. Una pena, la verdad. Por último en este apartado, el micrófono, que es un Tonor TC777, y que para mí es una de las cosas que menos me gustan del setup. Siempre me quejo de los micrófonos en brazos porque son molestos, pero en este caso, ese soporte y en todo el medio de la mesa también me parece bastante molesto y antiestético. Como siempre digo, para mí la solución ideal es que si no creas contenido, utilices unos auriculares con micrófono y listo. En cuanto al resto de cosas que tenemos por el setup, podemos ver un soporte para móvil como el que recomendé en el último vídeo de accesorios para tu setup, punto positivo, un mini reloj y poco más, por lo que acabamos viendo los componentes principales del PC, que lo tiene debajo del escritorio, pero eso sí, sobré un carro para separarlo del suelo. Otro punto muy positivo, es una build bastante bonita cuya caja es la Fractal Design R6, su procesador es el AMD Ryzen 5 5600X y su tarjeta gráfica la Radeon RX 6700 XT. Una muy buena build en conjunto. Mi conclusión de este setup es que es una pasada. Sé que muchos no le darán el valor que tiene porque es un setup un poco más adulto que los que solemos ver, pero para mí es de lo mejor que hemos visto, muy bien decorado, tematizado y trabajado. Ya que se nota lo pensado que está todo, aparte de que el cable management aparentemente está perfecto. El tercer setup de hoy nos lo envía Mr. Pigeon y es uno de los setups más impresionantes que vamos a ver y que hemos visto sin ninguna duda. Y al igual que el anterior, me ha encantado que esté tematizado, en este caso de Cyberpunk. Aunque claro, al no ser con cuadros sino con luces y wallpaper, puede cambiar de temática siempre que quiera y no es tan sacrificado como el anterior. Las primeras impresiones son muy buenas y sin duda es un setup cuanto menos llamativo. Empezamos hablando del escritorio, que al ser en L no es un tipo de escritorio que veamos todos los días. Está compuesto por dos tableros Ikea Lach Captain soportados por dos cajoneras Ikea Alex y cuatro patas Olof también de Ikea. En conjunto un escritorio útil, bonito y aparentemente bastante robusto. Me gusta mucho que sea en L porque le da ese toque diferenciador respecto al típico escritorio con dos cajoneras Alex y un tablero. Empezamos bien, seguimos con la disposición de monitores, que es la más típica de todas y también una de las más funcionales para su caso, crear contenido. Tenemos el monitor principal en horizontal y el secundario en vertical, en este caso a la izquierda. El principal es un Samsung Odyssey G7, que es un monitor bastante grande, de 32 pulgadas, curvo, con resolución QHD, un milisegundo de tiempo de respuesta y hasta 240 Hz de tasa de refresco. Una pasada de monitor la verdad. El secundario no es para nada tan impresionante, pero sobra y basta para su función. Es un Asus VL279HE, de 27 pulgadas, panel IPS, resolución QHD y hasta 75 Hz de tasa de refresco. Debajo del monitor principal, no sé si te habrás dado cuenta, pero hay otro, que es un monitor portátil de 15,6 pulgadas, que siempre me suelo quejar de que quitan espacio en el escritorio, pero para hacer directos creo que puede llegar a ser útil y compensar esa pérdida de espacio. Los periféricos es el apartado que quizás menos comparto en este setup, no porque sean malos, pero no me parecen los más cómodos ni los mejores que podría llegar a tener. El ratón es un Logitech G502, la versión con cable, y el teclado es un Corsair K70, de formato completo y también alámbrico. Yo personalmente optaría por un ratón inalámbrico, que teniendo en cuenta el presupuesto del dueño, yo recomendaría un Logitech G Pro X Super Lite o un Razer de Tadder V3 Pro. Y en cuanto al teclado, cambiaría uno de formato 80% o TKL. Y aquí me da igual que sea inalámbrico o que lo utilices con un cable coiled, por ejemplo. Que a ver, el conjunto de periféricos que tiene es una pasada, pero se puede ver que su presupuesto no es bajo precisamente y es de lo poco, por no decir único, que creo que se puede mejorar. Vamos con el audio, que también tenemos bastante. Empezamos con los altavoces, que son unos Presonu Series E3.5, que como podemos ver los tiene colocados de manera perfecta. Es una pasada todos los detalles de este setup y lo muy trabajado que está. Los auriculares son los Corsair Virtuoso, auriculares que yo mismo tengo, y acabando ya con este apartado, mencionar que el micrófono es el HyperX Quadcast. Al ser un setup muy enfocado en el streaming, voy a añadir un apartado extra de todos los productos para ello, que básicamente es todo lo relacionado al vídeo. Los dos pequeños focos LED y la cámara, que es una Sony A6400, con la cual utiliza dos objetivos distintos. Uno que es el zoom de 16 a 55 milímetros, que es el objetivo kit de la cámara, y el otro indica que es un 24-70 milímetros, que me extraña ya que no es el que tiene puesto, cuando este último es un objetivo de la gama G Master de más de 2.000 euros, muy muy superior respecto al 16-50 que tiene puesto en la foto. Como cámara secundaria, supongo, tiene además la webcam del gato, la Facecam. Yo creo que va sobrado en cuanto a calidad de imagen. También tiene un stream deck del gato que casi se me olvida mencionarlo. Así que antes de ir con el ordenador, vamos a echar un ojo al resto de artículos que conforman el setup. Como por ejemplo las barras LED, que son las Nanoleaf Lines, que son mis luces favoritas y las ha colocado de maravilla. También tiene unos cuantos triángulos de Nanoleaf, una tira de neón en el techo, el clásico reloj LED justo delante del PC, Funko Pops, un casco de Halo, chulísimo por cierto, la silla que es una Secret Lab Titan y un reposapiés. Un setup completito, vaya. Y ya para acabar, la joya de la corona de este setup, el PC, que debo decir que es una de las builds más bonitas que he visto. Vamos a ver sus componentes principales. La caja es la Thermaltake AHT600, una caja bastante cara pero estéticamente preciosa en mi opinión. El procesador es un Intel Core i9 10900K, cuenta con 32 GB de memoria RAM y la tarjeta gráfica es una RTX 3080, por lo que no solo es una build bonita, también es potente. Mi conclusión de este setup es que sin duda es de lo más top que hemos visto en el canal, y si hablamos de setups de suscriptores, creo que solo uno o dos de los que hemos visto están al mismo nivel. Es que ya no es solo que el setup sea bastante caro. He visto muchos setups también muy costosos, pero que estéticamente no quedan tan bien. Aquí se junta un gran presupuesto con un gran trabajo detrás. El Kivel Management está impoluto y todo en sí está colocado perfectamente. Y bueno, va a sonar un poco exagerado, pero creo que una palabra para definir este setup sería perfección. Lo veo extremadamente difícil de mejorar. Pues estos han sido los cuatro setups de hoy. Espero que te hayan gustado, te hayan dado alguna idea o simplemente te haya entretenido. Te recuerdo que tienes en la descripción todos los nombres de todos los artículos que han aparecido en el vídeo junto a su enlace de Amazon en la descripción. Si te ha gustado el vídeo déjame tu like para hacérmelo saber y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!